Música Música Si mira, me manda la mamura Vale, perfecto En épico, en épico No me las hago todas en épico, claro, claro, sí, sí, siempre, ¿verdad? A ver, que no. Te voy a hacer la pena porque te da equipo, te da subidón, te lo mejor. Bueno, 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 escucha. Vamos a probar, como se ponga esto, mira, 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 vamos a probar esto. Mira, el lobo. Qué guapo. Qué guapo. Cómo molo. Esto también molo mucho, este personaje. Vamos. Yo con mi caza voy tan contento. La imagen es una cosa que le acoja a mucha gente. Era un jefe. No creo ser nada. No creo ser nada. Es que activamente cuando jugamos al gauntlet, tío. Pero, ¿sabes? Es ese rollo. Es ese rollo. El gauntlet. Oye, qué guapo. Muy guapo. Tío, te tienes que quitar y dejarte solo el nombre, ¿sabes? Sí. Tremendo. No me puedo mover, no puedo hacer nada. Cuidado con esto. Ah, ¿qué hago? Tío, te he pegado ahí. Está guapo, tío, el tuyo, la ropa que lleva. Sí. Está guapo, está guapo. Mira, lo has visto, saltas por donde estoy y no hay cinemática, tío. Como en el Outrider. Ya, ya. Va a saltar un Death's Eye cinemática. Iba del tirón aquí, es lo suyo, iban borras grandes, largas. Cuidado. Qué buena eso aquí, también, metes muchísimo. Lo has quitado de las manos. Cuidado con las serpientes, eh. ¡Oh! Joder, qué gilipollas este. Te digo, antes. Venga, eso, hostia. Cuidado aquí. Cuidado, 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 cuidado. Uff, sí, sí, hay que hacerlo, tío. Cuarenta, creo que haciendo esto ya subo el cuarenta y cuatro. Cuidado. Cuidado. ¿Qué haces ahí eso? ¿Me hago esto? Yo cuando tiro la... De estos se quedan todos quietos, se electrocutan, ¿sabes? Ahí puedes tirar tu... otra cosa. A ver, espera, vamos a probar esto. Pesadera, tío. Pesadera, tío. O no, 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 no. No, no. Pesadera, tío. Pepe. Dale. Pepe. Bueno, bueno, bueno. Es también, chico. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me equivoco, tío. Tengo que pensar más. Si termino esta bomba, me tendré que... No. No. Tengo. Mira, te los voy a parar a todos aquí. Ahí está. Ahí está. No. 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 Te puedo quitarle la chá. No. 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 Oh, no. A ver. Vergo. El jefe final será una serpiente, supongo yo. El jefe final será una serpiente, supongo yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado. Vamos. Zoma, que un ser de pegado ahí Buenísima Vamos Zoma Buenísima Buenísima Pues ya estaba Ayer le echamos Titán y yo Y me la ruseo Le metí una hostia y le mató Entonces no le disfrutamos el boss Aquí hemos durado, aguantado mal Hemos pegado todo, cada uno lo suyo, ¿sabes? Está más guapo Hacerlo así Porque ves, no hay diferencia Porque yo no me he ido a, yo me he caído con el equipo Que he caído, o sea, no hay tanta diferencia ¿Tú cuánto tenías? 200 296 26, yo 251 No, porque 27 Tampoco hay mucha diferencia Ni tengo encantado nada, ni nada Ni subido nada de rango, nada Si lo quieres pasar, pásalo, eh Bueno, tú ¿Ah, sí? Joder, pues no me salía, tío Normalmente sale Mira, un cofrecito Pues ya está Hay que salir, vamos a ver si te pondrá Ah, vale Voy a te poner para algún lado Farhan, tengo que ir a hablar con Farhan Fuera Que está afuera Pues nada Tu canción Es la guitarrita del rock El rock El rock